Super 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 Sube, 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 sube. La madera del amor, tu pequeño corazón, que brilla como el sol, canta como el mar. Canta por las voces de los que soñaron, Canta por las voces de los que lloraron, canta. Sabe tu esperanza, América india, Sabe tu sonrisa, América negra. Sabe tu poema, América nueva, América nueva, América nueva. Sube, 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 sube. Vendera del amor, pequeño corazón, que brilla como el sol, que canta como el mar. Sube, sube, sube. Vendera del amor, pequeño corazón, que brilla como el sol, que canta como el mar. Canta por los bellos días que se han ido, canta por mañana, canta buen amigo, canta, 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 canta. Vendera del amor, pequeño corazón, que canta como el mar. Vendera del amor, pequeño corazón, que canta como el sol, que canta como el sol. Vendera del amor, pequeño corazón, que canta como el sol, que canta como el sol. Búsquenme, me encontrarán. En el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán. En el país de la libertad. De la libertad. Búsquenme, me encontrarán. Se detiene el viento Donde haya paz O no exista el tiempo Donde el sol seca las lágrimas De las nubes en las mañanas Búsquenme, me encontrarán En el país de la libertad Búsquenme, me encontrarán En el país de la libertad Búsquenme, me encontrarán En el país de la libertad De la libertad Búsquenme, me encontrarán 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 Búsquenme, me encontrarán